Esas zonas de rebeldía y de pensamiento absolutamente independiente dentro de una cultura clásica, desde luego yo no estaba aquí, y lo había sido un profesor de la iglesia. Pero, de ella sería una sin papeles. Bueno, yo creo que nos hemos pasado ya el tiempo, si os parece bien, leemos un poema y acerramos. Y ya no, tenéis un poema y acerramos. Pues, sabemos, señor. ¿Cómo quiere hacer una cuestión? He echado en falta que no se denuncie aquí que la misoginia es una situación monástica. Claro. Lo más, la misoginia no está en Grecia, por mucho que se pusieran barbas para echar el polvo con los chicos, la misoginia viene directamente de los monasterios. Quiero decir, hay que leer, por ejemplo, la regla de San Benito. Claro, claro, se labora. Hay que leer que había un viejo, un joven, un joven, un joven, un viejo en los dormitorios. La misoginia ha llegado hasta el papo Francisco. Ha llegado hasta el último entrevista que se le ha hecho a papo Francisco en televisión. Ante ayer, el follonero. Ha llegado la misoginia. Pero es monástica, porque la mujer es pecado. Pero, Álvaro, aunque sea monástica en el cristianismo, en Grecia, en Grecia, desde el síodo, que es el ataque del síodo, el ferón. Y el nombre de las mujeres, el nombre de Semónides. Claro, del síodo, Semónides y el simonero de Lípides. Vale, vamos. Pues, un poema. Jaén, vamos. Bueno, ya que estamos con Grecia, voy a leer la cuestión a ver, a vueltas con ella. Delante de mis ojos veo a Aquiles combatiendo. Mis mídoles y Dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento. Mientras Héctor y los troyanos cierran filas en frente. Y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas. Y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Tengo dieciséis años. Y leo en griego los versos de la iríada. Que ignoro entonces cuánto y de cuántas formas me van a acompañar. Cóncavas naves navegan por mi mente. Catálogos de armas y guerreros también. Se me va haciendo familiar su estilo. Tanto el de ellos como el de las palabras. Que cada exámbito bajo la luz del flexo extiende sobre mí. Quiero que los saqueos venza y los troyanos cierran o adveres. Me gustan los parlamentos de los dioses. Ambío la belleza de Elena que imagino. Los recursos de Ulises. La humanidad de Héctor. Los consejos de Hipólogo a Blanco. Y cómo las generaciones de los hombres como las de las hojas. Están destinadas a caer. Todo está dicho. Muy bien dicho ahí. Cada composición tiene estructura. Cada ser humano es un relato. Cada héroe es una canción. Leo cómo los dos ejércitos se mueven. Cómo va sucediendo todo lo que en la caída de Troya sucedió. Tengo sesenta y cinco años. Y leo a Homero en griego. Y ya no soy de aquel ni el mismo muchacho. Que hace cincuenta años lo leo. El texto no ha cambiado. Y sigue siendo el mismo. Delante de mis ojos aquí le sigue combatiendo. Los milvílopes y los dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento. Mientras frente a ellos llevan filas Héctor y los troyanos. Y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas. Y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. La familia de Príamo contempla cómo se desarrollan los combates. Y las cóncavas naves varadas en la playa. Y las tiendas del campo amentaqueo. Ya venerado y agamenón. Soy yo, y no ellos, el que cabe. Soy yo, el que al no formar parte de la idíada, está de antemano condenado a morir. Navego por la página como el sol por su fruta. Voy viendo cadáveres cerca o en torno a mí. Y no son de troyanos, ni yaqueos, ni redorotes. Son de padres, familiares, compañeros y amigos. Nada muere en el verso. El ritmo de el sábito, con su ámbar, protege el tiempo que no acaba nunca de suceder. Pero el nuestro te lo milla. No, no mueren los héroes de la idíada, sino nosotros, sus lectores. Que a diferencia de ellos somos lo que somos, pero solo una vez. Solo como ficción, el ser perdido. Pero nuestra epopeya no es el combate en las playas de Troya. Sino otro más humilde, condenado a un oscuro y anónimo morir. Por eso mismo, siguen teniendo su sentido Héctor, Yaquiles, Patroclo, Pría, Moelena, Agamemnon. Ellos ni morirán, ni han muerto. Pero nosotros, sí. Bueno, voy a cambiar de... En fin, me voy a pagar una cosa muy frívola, muy ligera, que es una canción. Una canción para Vinicio Caposella, un cantautor italiano, que compone canciones también con temas de la Odisea. Se dedica a Bacalipso, al encíclope, a las sirenas, de uno a la muy juguetona. Y él mismo se llama Bibliotecario del barco y pirata cantante. Está en una pequeñísima antología de poemas de tema náutico, que me inspiró. El manual de náutica, que se estudia para conseguir el título de patrón del barco de acción del recreo. Yo, en lugar de aprenderme para el examen las cosas, lo que hice fue enamorarme del lésico de la marinería, del lésico náutico, de las piezas de la... En fin, de todo lo... La novelitatura era maravillosa. Y esos poemas surgieron, en lugar de... En el estudio, pues, surgieron los poemas. Y es una canción. A estrigor huele a whisky. Huele a ron, a vavor. A estrigor el cartumen, el profeta y su tribu. César y su legión. La manada, el enjambre. El avaro, a estrigor. A vavor el filósofo. La pensatriz y vaso. Circe con Robinson. Y el Ulises de Dante con Nausicaa, a vavor. A estrigor vive el novio. Y el pirata, a vavor. A estrigor se oye el puerto, las campanas y el baile. Y las nalas y el reloj. A vavor, vientos crudos. Guitarras submarinas. La Atlántida en rumor. La gaviera y sus libros. Delfines, a vavor. A estrigor poseidones. Galones, galeones. Repletos de doblones. A vavor, provinzones. Canciones, desazones. Enhebrios, corazones. A estrigor, vira a Apolo. Y Dioniso, a vavor. Y yo voy a leer este porque también hay mundo antes de los griegos. Es el que tú la... Ya hay moscas en el pérmico. La Tierra tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. La vida en la Tierra comenzó hace 3.000 o 4.000 millones de años, dependiendo de qué consideremos vida. Los homínidos tienen una antigüedad de 4 a 7 millones de años, según que definamos como homínido bípedo. Los homo, tan solo 2 millones y medio. El primer homo sapiens, eso que somos, aparece 200.000 años atrás. Hasta el 10.000 antes de Cristo baila, se aburre y hay quien aventura que para entonces ya ha inventado la religión. El homo vive, feliz, cazando al fresco. La cosa se acelera un poco antes del cuarto milenio antes de Cristo. La escritura, la rueda, las ciudades, el comercio, la guerra y la decoración de templos. Es decir, 190.000 de nomadismo recolector, caza abundante y frío o glacial, sin escasez y sin malaria, sin las enfermedades de vivir apiñado y apenas 6.000 o 7.000 años de historia, de convivir con la basura, el ahorro y los recuerdos. Mientras el hombre caza, la mujer descubre la fermentación, inventa la cerveza y de paso la química, los telares y las manufacturas y el dibujo rupestre, donde cada animal es único. 190.000 años sin dobles sentidos, con una confianza literal en el símbolo que a veces pone en riesgo la vida, por ejemplo si nos alimentamos de la hermosura de una flor azul. 190.000 años sin arte, ni comedia romántica, ni verdadera poesía, solo 6.000 años de historia. 6.000.000. Un mono baja del árbol con andares desordenados. 2.000.000. Un rostro familiar. Ya hay moscas en el pérdico. Es imposible no sentir predilección por los años vacíos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya no hay nada más por hoy, creo, pero mañana hay un maridaje de vino y coperos, con diorizos en persona, o perdón, iranímedes, y es a la una en la capilla. No sé, no os lo perdáis. La caverna piscífica. Gracias.